Pero no sé... Sácame de aquí. Sácame de aquí, por favor. No, Martín, no tengas miedo. Yo voy a estar contigo. No, no puedo. Sí puedes, Martín, sí puedes, escúchame. Llegó el momento de enfrentarte cara a cara con tus fantasmas y que te encuentres realmente con quién eres. No, 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 yo soy Martín Méndez. Yo soy Martín Méndez. Yo... Yo soy el hombre de confianza de Ziquil Alvarado. Yo soy Martín Méndez. No, Martín. Eso, eso no es verdad. Para el resto del mundo puede que sí, pero para ti y para mí no es así, no lo es. Yo solamente quiero olvidar... Quiero olvidar lo que fui. Por favor, no me hagas esto. Martín. Por favor. Martín, yo lo sé. Pero, por favor, hazlo por nosotros. Hazlo por el futuro que podemos llegar a tener, si puedes recordar. Por favor. Nosotros no teníamos dinero. Yo venía sin marido recién llegada de México. Y Marcela era tan linda que comencé a llevarla a los castings. ¿Para que fuese actriz? Es que actuaba con una facilidad, Verónica. Por eso cuando me contactó el señor Baezza, me presenté a la audición enseguida. ¿Usted sabía que no era una audición para una película? No, 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 no sabía. No, no, no sabía. Nosotros pensábamos que era para cine o televisión, pero luego nos contaron el juego. ¿Y cuál era el plan exactamente? Señora, conteste, por favor. Ninguno de los niños que estuvo el día de la masacre quiso atestiguar. Necesitaban a alguien que lo hiciera. Y Marcelita tenía la misma edad de ellos, así que fue y atestuvo. Me imagino que les pagaron muchísimo dinero por esto, ¿verdad? Ay, Dios. Pero es que no era solo por eso. Es que Marcela quería hacerlo. Era una niña de ocho años que solo quería ser actriz. Quería ser famosa en el cine. Y nosotros la hicimos actuar en la vida real, ante un juez. ¿Te sientes bien, Marcela? Voy a hacerte unas preguntas. Si no te sientes cómoda, solo dilo. Tienes el derecho a no contestar. Hice la mejor actuación de su vida. Incluso lloró al hablar del crimen. ¿Qué fue exactamente lo que le hicieron decir? Que Diego Mercader había entrado a ese salón. Había apuntado el arma y disparado contra Manuel Escuar, Samuel Maesa, Eva Sabaniego, John Santos, Juliet Montgomery. Y otros dos nombres que yo misma le ayudé a memorizar, pero me olvidé. Lo que ustedes hicieron es horrible. Verónica, yo solo quería que... Mira, yo estaba en este país sin papeles. En ese tiempo yo estaba muy necesitada de dinero, Verónica. Entiéndeme. Usted quería tanto ese dinero que sin ningún escrúpulo llevó a esa niña mentira. Y ahora por ese dinero, su hija está muerta. No. No. Gracias por ver el video. Yo, yo venía por acá y paré, paré justo frente a un locker que estaba aquí, aquí mismo. No recuerdo la clave del candado. Creo que estaba escrita en un papel. ¡Hola, idiota! ¡Estás buscando tu comida! ¡Estás buscando tu comida! ¡Estás buscando tu comida! Recuerdo que no fue fácil abrirlo. No sabía para qué lado tenía que girar el candado. Yo traté varias veces. Yo tenía que sacar esa pistola de ahí. ¿Y por qué no sabías la clave? Porque no era mi locker. ¿Qué? No, mi locker no estaba acá. No, 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 no estaba acá. Estaba, estaba en otro pasillo. Además, mi locker no tenía candado con clave. Tenía, tenía uno con llave. ¿Y de quién? ¿De quién le hace locker? No sé, no lo sé. Pero yo saqué la pistola de locker de otro niño. Ven, ven. Ven aquí. Pon tu mochila ahí. Abre la puerta. Pero primero me das mi regalo. Ay, sí. Sorry, qué bruto soy. Gracias por invitarme, Jennifer. Y ojalá que te guste tu regalo. Oye, ¿es segura que dejo mi mochila aquí? Esto está muy sucio y oscuro. Jennifer, ¿qué está pasando? Jennifer, ábreme. ¿Qué está pasando? ¿Te quedas ahí, niño monstruo? ¡Por asesinos! Jennifer. ¡Jennifer! ¡Arián! No entiendo. ¿Cómo sabías que había una pistola en ese locker? No sé. Piensa, Martín. Piensa en la persona que te dio esa clave. ¿De quién era el locker donde estaba guardada la pistola? Dale, Diego, dale. ¡A punto! Eso. Ahora dispara. ¿Te acuerdas de quién era el arma? Dale, Diego, dale. ¡Dispara! Martín. Martín, ¿te acuerdas de quién era el arma? Mi mamá. ¿Qué? Samuel merece pagar por lo que te hace. Venganza, venganza. Tú puedes ser un ídolo si le das un merecido a él. Y a nosotros que te han molestado. Y a nosotros que te han molestado. ¿Quién era ese niño, Martín? ¿Por qué ese niño quería que dispararas? No sé. Y no sé, no sé si era un niño o una niña. ¿Qué pasó después? No sé, no sé, no sé, no sé nada, no sé nada, no sé. Pero yo no quería disparar, yo no quería matar a nadie, a nadie.